Os invitamos a innovar con esta nueva croqueta. Si a ustedes les gusta la tortilla de patata, ¿por qué no hacerla en una croqueta? Con esta base, la croquertilla está siendo un éxito cerca de su nacimiento en Zaragoza. Pues la verdad que no sé, ha sido esas cosas que se han viralizado. Ha habido más gente hablando de la croquertilla que gente que la haya probado realmente. A lo mejor luego la ha probado algunos y dice, joder, qué bajón, ¿no? Parece que está más bueno en fotos. Pero bueno, ha sido un éxito en redes sociales, ha salido por todos los medios, ha triunfado un montón. Y como estamos en un momento en que la gastronomía y la cocina han alcanzado como su punto más importante, pues esto justo entraba ahí y a la gente le ha gustado. El programa de cooperación de los grupos líderes de Adri organizó una jornada en el Museo del Jamón para adaptar la croquertilla a nuestro territorio, aplicando el valor de nuestros productos gastronómicos, como la loganiza, el chorizo, el jamón, y así obtener un recurso turístico para nuestro territorio. Ha enfocado a gente del sector turístico, gente de la gastronomía, gente de aquí del Museo del Jamón, gente de secaderos, que vengan, que conozcan el producto, que sepan lo que se puede hacer y cómo con creatividad se puede mover una zona. Como Sandra, de aquí de Ponerlo en tu mesa, dijo, oye, la croquertilla tiene que estar, vamos a ver cómo podemos mezclar los productos de aquí de la zona con la croquertilla. Así que vamos a hacerla de jamón, de chorizo, de morcilla y de lo que podamos. Un ejemplo de vender el territorio a través de nuestra gastronomía y así poder atraer a ese posible turista gastronómico, tener una mayor presencia en las redes sociales e innovar en la elaboración de productos gastronómicos en las tierras del Jiloco y Gallo Canta y que seguro nos sorprenderá al paladar. ¡Gracias!